Cuando a una persona que nunca ha tenido dinero le llegan de golpe miles o millones no es de sorprenderse que pasen cosas muy raras dignas de ser contadas en un video de YouTube. Por eso en el video del día de hoy te presento a los ganadores de lotería que habían resuelto su vida pero al final quedaron en ridículo. Rachel Kennedy, una joven británica de 19 años muy supersticiosa llamada Rachel siempre jugaba la lotería de su país comprando boletos en tiendas tipo mini super escogiendo los mismos números una y otra vez semana tras semana. Siempre les decía a sus amigos y familia que algún día esos números la harían millonaria. Compró una vez más un boleto con los mismos números y para sorpresa de todos resultó la ganadora del premio mayor de 220 millones de dólares. Tal vez este era el momento que tanto soñó y el universo por fin la había escuchado. Bueno, eso o definitivamente el destino se quiso burlar de ella porque la empresa Euromillions, dueña del sorteo, la contactó para darle una terrible noticia. Resulta que Rachel compró el boleto usando una tarjeta de débito y al momento de hacer su pago la compra no se concretó porque tenía apenas 2 libras y media en su cuenta y su banco rechazó la compra por insuficiencia de fondos. Por lo que como nunca se completó la transacción su boleto no era válido. Después de que Rachel y su novio yoriquearan y se sintieran muy mal por lo sucedido hicieron pública su queja en redes sociales y ganaron el suficiente ruido hasta llegar a varios medios de comunicación. Pero nada de esto sirvió porque la empresa les dijo que no podían hacer válido el premio por lo que esta muchachita se quedó como el perro de las dos tortas. Américo López En una oficina de construcción había un pequeño grupo de godines que disfrutaba de hacer una cooperación mensual para comprar un boleto de lotería entre todos. Nunca pensaban que realmente podían pegarle al gordo pero se llevaban bien y era divertido. Una tarde del año 2009 mandaron al gordito del grupo a la tienda de la esquina a comprar el nuevo boleto y unas cuantas golosinas. Cuando Américo llegó a la tienda revisó los números de los boletos anteriores y casi se nos infarta cuando se da cuenta de que el último boleto del grupo no solo era el ganador sino que había ganado el premio mayor de 38.5 millones de dólares. El hombre fingió que él había comprado el boleto usando solamente su dinero y cobró la millonaria suma. Pero cuando se enteraron los demás obviamente se enojaron mucho y llevaron el caso a los tribunales. Después de analizar varias veces el caso el juez obligó a Américo a pagar a cada uno de sus compañeros. La indemnización fue de 2 millones de dólares a cada uno. Y aunque cacharon su ridícula mentira y no pudo vender humo como él esperaba, Américo finalmente se quedó con 14 millones de dólares después de todo. Tonda Dickerson Este caso es muy especial. Una mujer joven de 20 años había sufrido mucho en la vida. Recién se había divorciado, no tenía dinero y el único trabajo que encontró fue como mesera en un restaurante donde según cuentan los clientes no la trataban muy bien y hasta se burlaban de ella. Un día uno de estos clientes en vez de darle una propina, a propósito le dejó un billete de lotería y le dijo que le deseaba mucha suerte. Una semana después, para sorpresa de todos, este billete resultó el ganador del premio mayor. Tonda acababa de ganar 10 millones de dólares en la lotería de Florida. No era muy ambiciosa y pensaba que solo necesitaba usar una pequeña parte de ese dinero para vivir una vida tranquila y finalmente retirarse y cumplir todos sus sueños. Para su pésima suerte, toda la gente que la rodeaba envidió lo que le estaba pasando. Para empezar, los demás meseros del restaurante dijeron que como el boleto fue entregado como una propina, no era justo que ella se quedara con todo, sino que se debía repartir entre todos como usualmente pasa con las propinas en ese lugar. Tonda estaba en estrés total y cuando pensaba que las cosas no podían ponerse peor, apareció de la nada la persona que le dio el boleto como propina y que se había burlado de ella reclamándole una parte del premio. Al final, en la corte se decidió que Tonda debía repartir el dinero con sus compañeros y el gobierno además le quitó otra gran parte por concepto de impuestos. Después de este terrible torbellino, Tonda desapareció todavía con alguna pequeña ganancia, pero se rumora que se fue a vivir a Las Vegas diciendo que volvería a pegarle a la diosa fortuna algún día y recuperaría todo ese dinero. Martín Toff Martín fue a comprar unas cosas a un mini super y por pura corazonada compró un boleto de lotería. No le dio mayor importancia, pero semanas después vio que sus números aparecieron en la televisión en el sorteo de la lotería. Martín se emocionó muchísimo, pero todo se rompió en una pesadilla cuando se dio cuenta que el boleto ya no estaba donde él lo había puesto. Como pasaron 30 días después de que anunciaron al ganador, la lotería dio por entendido que nadie tenía el boleto. Martín se obsesionó y dedicó los siguientes meses y años de su vida a pelear legalmente el dinero del premio, pero nunca tuvo éxito. Y por el contrario, tanto estrés y tantos problemas provocaron la ruptura de su matrimonio. Este pobre hombre quedó en ridículo irremediablemente. Amanda Clayton Una mujer soltera que no veía claro su futuro, tuvo un golpazo de suerte en 2011 y ganó 11 millones de dólares en la lotería. Cuando ganas tanto dinero, parece que puedes tener la vida resuelta. Pues Amanda estaba un poco enojada porque el gobierno le quitó algo de dinero en impuestos de su premio y buscó cómo recuperar algo de lo que había perdido. Ella recibía apoyo por parte de un programa social que solo reciben las personas en condiciones muy difíciles en Estados Unidos. Amanda tuvo la brillante idea de seguir cobrando su ayuda, pues según ella sería su revancha por lo que le habían quitado en impuestos a su premio. Cada mes recogía su cheque por 200 dólares. Un día, un canal de televisión la entrevistó y el reportero le preguntó sobre la ayuda que seguía recibiendo cada mes. A lo que ella contestó muy quitada de la pena que aún estaba desempleada y que por eso lo cobraba. Como siempre pasa en estos casos, seguramente Amanda podría haber recibido ese dinero y nadie se hubiera dado cuenta. Pero como apareció en los medios y fanfarroneó ante varias personas que había ganado la lotería, muchas personas a su alrededor que recibían ese apoyo se enojaron muchísimo al ver que ella seguía ganando dinero. Comenzaron muchas protestas en la calle y se creó un caos enorme que llevó a Amanda a la corte, donde fue acusada de hacer fraude, vender humo y estafar a la gente de los apoyos sociales. Por lo que la arrestaron. Al final, sufrió una fuerte depresión y murió por una sobredosis de calmantes. Luke Pitak, un joven de 23 años, de Estados Unidos, era empleado en un McDonald's. El destino fue generoso con él y después de jugar la lotería ganó 2.5 millones de dólares. Y casi se nos vuelve loco. Decidió que iba a ser lo que siempre había soñado, así que le pidió matrimonio a su novia y tuvieron una boda muy lujosa que culminó con una luna de miel en las Islas Canarias. Después se compró una casa de casi medio millón de dólares. Todo lo que había soñado le había llegado por golpe de suerte. Y de pronto sintió algo muy extraño. Tenía todo, pero estaba muy aburrido y ya no sabía qué hacer. Cayó en una fuerte crisis existencial, así que tomó una decisión que sorprendió a propios extraños. Regresó a trabajar al mismo McDonald's al que llegaba todos los días en taxi. Se dice que probablemente gastaba más de lo que ganaba para llegar al restaurante, pero a Luke eso no le importaba, pues él lo que quería era tener la mente ocupada. Así se convirtió en ese extraño empleado que se tenía que quitar su Rolex para no mojarlo mientras trapeaba los pisos. Tal vez todas estas personas quedaron en ridículo, pero como dicen, ten cuidado con lo que deseas porque se puede hacer realidad. Aún si lo que quieres y deseas tanto es tener mucho dinero. Nos vemos pronto. ¡Gracias!